Hola a todos, como he dicho Cristina, gracias por venir esta tarde de viernes a participar en este seminario. Cristina me propuso un tema que en principio me pareció un tanto curioso. Quiero hablar de fotografía de arquitectura en la red. Me pareció curioso porque, aunque el que más y el que menos estamos totalmente involucrados, nunca nos paramos a pensar en ello. Simplemente estamos. Es como los peces no se pagan a pensar en cómo es el agua y cómo circula y cómo llega hasta ahí. Simplemente tienen bronquios y están en el agua. Muchos sabéis que soy arquitecto, pero gracias a la crisis he podido desplegar una faceta que en principio era simplemente hobby. O era, digamos, una parte en la que, como todos, vamos aplicando puntualmente a lo largo del proyecto. O sea, la fotografía la necesitamos siempre. Nada más arrancar el proyecto, pues vamos en un solar, llevamos como una cámara, tiramos unas fotos, nos permite volver, nos permite pensar, nos permite tirar fotos de una maqueta, tirar fotos de planos en lugar de escanearlos. O sea, que la fotografía la tenemos en todo momento vinculada a la arquitectura. Pero se ha dado en mi caso esta circunstancia de que la fotografía ha continuado y la arquitectura, pues gracias a la crisis, pues ha ido desapareciendo en el sentido físico que hasta hace unos años he perdido. Pero bueno, a pesar de ello, pues el mecanismo que tenemos es inevitable. Estás acostumbrado, has estado ahí trabajando durante muchos años intentando materializar algunos edificios y sigues con la misma perspectiva. Yo cuando empecé la carrera todo se hacía, todo se dibujaba a mano. Supongo que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, pues por lo menos dos o tres cursos se trabajó a mano. Y yo creo que somos como unos afortunados porque hemos podido vivir como una época como de tránsito, en la que hemos podido ver dos facetas, ¿no? Cómo se trabajaba antes y hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha a cómo se trabaja ahora. Yo durante un curso tuve también una circunstancia peculiar, había aprendido CAD, pero no tenía impresora. Y yo veía que esa herramienta pues era como muy impotente, ¿no? Entonces yo planteaba el dibujo, el proyecto pues lo dibujaba a mano. Cuando yo lo tenía claro lo pasaba a escala con el ordenador, porque veía que esa herramienta me permitía pues organizar lo que ya tenía claro pues en unos esquemas, ¿no? Y como no tenía impresora, pues tenía que coger papel sulfurizado, dibujar, calcar y presentar. O sea que yo creo que ese proceso es como interesante, ¿no? El haber visto cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora, ¿no? La fotografía, siempre tenemos un poco la referencia de una fotografía desde su inicio, ¿no? Como cuando, digamos, aparece detrás de la pintura, como continuación de la pintura. Pero bueno, hay otro salto, que es el salto digital. Y el salto digital pues nos ha traído incluso ordenadores, nos ha traído pues más cámaras digitales y todas las herramientas anteriores pues han ido desiluyéndose y desapareciendo. Entonces, todo ese contexto pues como trasfondo pues tiene Internet, ¿no? Que es la, digamos, al final, digamos, la gran biblioteca, el gran espacio de relación. Y bueno, pues, Cristina me planteó pues ver un poco qué vínculo había entre la fotografía en este momento de arquitectura y la red, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento pensé, quizás había que hacerse como un mapa. Bueno, lo que ocurre es que es como muy, muy, es inmenso, ¿no? El intentar entender Internet. ¿Cómo entiendes Internet? ¿Cómo lo troceas? ¿Cómo lo divides? ¿Cómo lo organizas? Simplemente estás. Entonces, la primera idea que tuve es buscar a ver si en la propia red me da alguna respuesta. Ya. Y parece que igual estaría bien buscar a ver si había una guía o un mapa de Internet. Los conocías. Miré a ver si en la propia, en el congreso de Internet había alguna respuesta para clasificarlo, para ordenarlo. Si me decía algo de la fotografía de arquitectura. Realmente te vayas a buscar fotografía de arquitectura y lo que encuentras es, vas a ir encontrando como otros hitos, vas a ir encontrando pedazos de fotografía de arquitectura. Encuentras arquitectos que han potenciado su ranking en Google y entonces están los primeros, encuentras anuncios, no encuentras realmente un tema que esté vinculado con los temas que se están tratando en este seminario. Tienes que navegar e ir duceando y tienes que buscar la información directamente casi como si fuera física. Entonces al buscar estos mapas de internet encuentras cosas de este estilo. Entonces ves que es un mapa interactivo en el que puedes hacer un zoom, en el que vemos que Google es el gran mandamás. Ahí está Facebook, Youtube... Pero digamos, al final todas estas herramientas son gestores pero no son contenidos. O sea que por ese lado pensé que no iba bien, no iba bien porque no llegaba al objetivo, no llegaba a vincular estos dos, estas dos, digamos la herramienta que es internet y la fotografía que es el propósito que queremos relacionar. Te encuentras cosas curiosas como un mapa físico en el que ves que determinados un gran continente es Google, otros Microsoft, Apple y luego pues toda la rotulación pues va haciendo referencia pues a temas digitales. No vamos bien. Entonces pensé que en el fondo no tendría que ser tan difícil. Cuando somos pequeños y visitamos nuestra ciudad, por ejemplo pues podemos aparecer un día pues un domingo nos llevan nuestros padres a la Sagrada Familia, otro día pues vamos a Montjuic y vamos conociendo la ciudad en base a pequeñas localizaciones que poco a poco, a medida que vamos interactuando, vamos caminando, vamos volviendo a los sitios, empezamos a conectar toda esa ciudad y entendemos la ciudad como una unidad. Pero mientras digamos, estamos conociéndola porque vamos descubriéndola en base a estas pequeñas excursiones, pues tenemos análisis muy parcial y eso es lo que pasa bastante en internet. Normalmente nos acostumbramos a seleccionar a determinadas páginas, que son las que nos resultan cómodas, que son las que nos han recomendado, pero un conocimiento global de internet es bastante complicado llegar a abacarlo. Entonces pensé, bueno pues igual la única manera de llegar a entender y llegar al punto que me interesaba, que era ver de donde sale la fotografía de arquitectura, es llegar a un punto en el que me vaya al origen de internet. Digamos, la fotografía estaba ahí. Estaba funcionando, estaba siendo útil. Bueno, entonces pensé, vámonos a un punto en el que arranca internet y vamos a ver como poco a poco llega ese momento en que la fotografía de internet aparece y eso es lo que nos impade hasta que llegamos a tener, pues como decía Cristina, todo es una cámara en el bolsillo y constantemente salimos a la calle y con esa visión de querer capturar todo y luego compartirlo. Entonces, bueno, vamos a intentar ordenar esa información sobre fotografía de arquitectura. Bueno, la estrategia que he buscado para resolver esto es, voy situándome en el punto más lejano que puedo, dejando localizar el origen de internet y a partir de ahí, pues clasifico ese momento. Pues en 1979, pues localizas buscando en Google que hay la primera conexión entre dos universidades, la de Euclid y la de Stanford. Entonces, a partir de ahí se hace una conexión con otras universidades de la costa este y bueno, ya empieza a extenderse esta área. Es decir, era una red básicamente universitaria. Ya veis que al avanzar los años se van conectando otras universidades hasta que se genera una red global dentro de Estados Unidos. En paralelo, en Europa también se va generando una red que luego se absorbería por esta red que en principio se llamaba ARPANET. O sea que ya teníamos Estados Unidos y Europa conectados y formando una red básicamente universitaria. Digamos que en estos puntos que voy a ir seleccionando, en realidad los voy seleccionando como intencionadamente e intentando focalizarme en llegar a entender el tema de la fotografía. Pero claro, tengo que profundizar hasta este punto. En el mismo año, unos laboratorios llamados Bell crean el primer senso HCD. Ya tenemos ahí un punto en el que aparece un elemento que está empezando a pensar en sustituir de alguna manera el negativo. Pero bueno, tenemos el sensor, no tenemos cámara. Ya veremos cuando llegará la cámara, ¿no? O sea que podríamos decir que empieza a haber un síntoma de fotografía digital en ese momento, ¿no? Ya tenemos el sensor, un inicio de sensor, un embrión de sensor. En 1970 resulta que Intel genera el primer remitro procesador. Hasta ese momento los ordenadores eran grandes, armatostes, digamos que ocupaban habitaciones inmensas, ¿no? Bueno, ahora se empieza a posibilitar pues que llegue, que se acerque un ordenador asequible a la gente, ¿no? En paralelo, bueno, en la fotografía convencional, pues teníamos las cámaras de placas, y bueno, en el 73, pues Carlos saca este objetivo que de alguna manera suple pues el tema que de la corrección de la perspectiva, ¿no? Con las cámaras de placas, tú podías desplazar las placas de tal manera que podías rectificar las verticales. Y, con este objetivo, en una cámara convencional, en una reflex, podías hacer la misma operación, pero mucho más barato y, bueno, más pequeño. O sea que ya tenemos un elemento que, digamos, se ha mantenido prácticamente hasta hoy, porque este objetivo, optimizado, es uno de los modelos que tiene en cargo. Bueno, está ahí pues desde el 73. Y aquí tenemos pues la primera cámara fotográfica que, bueno, crearon, digamos, la misma persona que había creado el CCD. O sea, ya veis un poco de dónde parte. Esto realmente no es lo que tenemos ahora, ¿no? Y esto estamos en el 75. O sea, habían pasado seis años, o sea, parece que hay un cierto movimiento en torno, pues a... Se va forzando, ¿no? Se va forzando, se está buscando como un camino, ¿no? Y, bueno, en ese camino una de las personas que más ha inco, pues, ha puesto y que, bueno, es que todos hemos ido conociendo porque es una persona que, digamos, ha desarrollado pues... Bueno, tenemos que leer, creo que ha potenciado mucho el marketing y se ha dado a conocer pues gracias a las presentaciones de sus productos. Pues, bueno, Steve Jobs presenta el Apple 2, que ya sería pues un ordenador un poco consolidado. Ya, digamos, que se ha podido materializar gracias a que había aparecido pues el microprocesador. Y, en principio, este ordenador, pues, solo era teclado, le incorpora pues una pantalla y le incorporaron las disqueteras. O sea, ya estamos como en el paso de... O sea, ya tenemos por ahí un SSD, ¿no? Ya tenemos una protocámara y ya tenemos un... Ya podemos empezar a imaginarnos algo parecido a lo que nos ha llegado hoy, ¿no? Pero vamos a ver cómo es ese cambio, ¿no? Y estamos en el 77. Bueno, al poco tiempo, a los cuatro años, pues, aparece el BC de IBM. Vemos un poco esa lucha que todos conocemos que había entre Jobsy y Bill Gates, ¿no? Vemos, digamos, el IBM con el DOS, ¿no? El sistema operativo que no tenía imágenes, que sugerían textos. Y en esa lucha, pues, bueno, Apple pues avanza y presenta el Macintosh, que fue pues como un salto bastante cualitativo. Vemos unos ordenadores, pues, pensados de cara a la gente, que sean prácticos, que, digamos, que enganchen, ¿no? Que habíamos pensados para que sean una herramienta de trabajo. Y, sobre todo, pues basada en gráficos. O sea, que por ahí empezamos a ir en buena dirección. Al cabo de cuatro años, nos aparece un formato de archivo que nos acompaña hasta hoy y que, en realidad, pues, empieza a cerrar, a configurar como un panorama bastante claro de las herramientas y de las cosas que son necesarias. Hace falta, digamos, que esas fotografías sean, se puedan pasar entre unos y otros. Que se lean en diferentes ordenadores, que se abran en diferentes pantallas. El tema del JPEG es que tiene un grado de compresión que mantiene una cierta calidad y, bueno, pues, eso posibilita tener archivos un poquito más pequeños y un poquito más manejables. O sea, ese proceso de minituarizar, de hacer pequeños las cosas, pues, está en todos los ámbitos. Hay un momento en el que Steve Jobs dejó, bueno, fue expulsado de su propia empresa y montó otra empresa que se llamaba Next. Y, bueno, digamos, este dato me ha parecido bastante curioso de que el primer servidor web lo desarrolla el propio Steve Jobs en su nueva empresa Next. O sea, que al final, este personaje que parecía que era muy influyente, pues, parece ser que realmente fue bastante clave a lo largo de la historia de lo que tenemos luego nosotros en las manos, ¿no? Tenemos nosotros nuestro iPhone o nuestro Mac. Hubo alguien ahí detrás presionando, pues, para que eso llegara de alguna manera, ¿no? Y esto ya es en 1990, ¿no? Y en ese mismo año aparece, pues, una versión ya bastante decente, la 1, porque previamente había habido otros programas, ¿no? Pero, digamos, ya era una versión un poquito estable de la número 1 de Adobe Photoshop. O sea, ya empezamos a tener un poco todas las herramientas que están configurando un nuevo mundo, pero la fotografía sigue viendo a su ritmo. La fotografía es la fotografía analógica, se ha revelado. Yo recuerdo en ese momento, pues, que había fotoclicks por todos los lados. Pues, mirabas tus fotos en los cálculos de 12, de 24 y de 36. Y en ese mismo año también aparece la primera versión usable de 3D Studio. 3D Studio, que es un programa desarrollado por un grupo específico, solo, digamos, dedicado exclusivamente a desarrollar este programa, que está especializado en hacer imágenes fotorrealistas. Digamos, con unos métodos un poco primitivos, pero ya, por ejemplo, en este día de dibujo, pues, ya podéis ver, esto amarillo, pues, es una luz, esto azul, pues, es una cámara, pues, unos objetos en una mesa. Es un programa que es bastante usable. Yo lo tuve instalado durante dos años, no había manera de entender nada, porque, entre otras cosas, no había ni manuales. Creo que, en algún momento, llegué a comprar un manual en inglés que era casi ininteligible, porque estaba muy mal estructurado. Y poco a poco, pues, se fue extendiendo y la gente fue aprendiendo. La gente, pues, empezó incluso a entrar en la escuela. Había gente que empezaba a hacer sus proyectos y presentar una alternativa a las fotos de maqueta. O sea, que a pesar del poco glamour que tiene todo esto, pues, es algo que nos ha acompañado. Probablemente, dentro de unos años, con el mismo romanticismo que se miraba la fotografía analógica antiguo, pues, estaremos mirando estas cosas, ¿no? Y, en el 91 aparece la primera cámara digital, bueno, que se comercializa. Es de una marca que es bastante conocida, que es Logitech, de ratones, por ejemplo este. Y, digamos, incorpora aquel sensor que habíamos visto en aquella protocámara, de repente está incorporada en una cámara, pues, ya veis, bastante manejable. No de bolsillo, pero manejable. Y en el 98, bueno, ahí hay un salto como bastante, digamos que van evolucionando, pues, digamos, toda esta tecnología va evolucionando, pero hay este salto en el que aparece Google. Hasta ese momento, pues, el tipo de buscador que había, que dominaba era altavista, que era un aviador que estaba bien, era decente, pero Google, pues, bueno, tenía unos algoritmos como más potentes. Por lo que he podido averiguar, pues, Google, digamos, tiene como unos robots o unos programitas que van recopiando la red, van señalizando todas las webs, van copiando esas webs y se la van llevando unos servidores situados en algún lugar del mundo que poca gente conoce. Y ahí van copiando todas las webs que hay en el mundo. Y eso es lo que les permite hacer esas búsquedas tan rápidas. O sea, que Google, por un lado, es como una plantación de ordenadores que recopila toda la información del mundo para poder hacer las búsquedas más ágiles. Por eso, Google era el búsquedor más rápido, porque estaban invirtiendo en hardware. Pero nos hemos dado cuenta que habían ido desarrollando esos ordenadores, esos procesadores. En el 2002 aparecen ya las digitales compactas y, bueno, no es que aparezcan, es que ya superan inventas a las analógicas. O sea, en las tiendas tenían que traer más digitales que no analógicas. O sea, que la cosa ya está empezando a balancearse, ¿no? Incluso aparece un móvil con una cámara incorporada. Con poca resolución, pero, bueno, poco a poco todo va avanzando y se va aproximando a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En el mismo 2002 aparece Vray. Vray es un plugin, o sea, un programa complementario de otro programa mayor, que este es de estudio MAX. O sea, este estudio, el que habíamos visto antes, se evoluciona, cambia de, digamos, de plataforma. En lugar de estar en DOS, pues, pasa a Windows y en Windows, digamos, se hace un programa más estable. Y, de repente, una gente, creo que son búlgaros, pues, desarrolla este plugin que, en este momento, y desde el 2002 hasta ahora, es como el estándar en el desarrollo, digamos, para hacer rendas, para hacer imágenes virtuales. O sea, que, que parece algo así como, no creo que ese nombre, ¿no? Igual, pues, algunos no, ni lo conocíais, pero, digamos, ese programa revoluciona lo que es la imagen virtual. Hace que tú puedas hacer unos renders muy rápidos, que se puedan parecer muchísimo a las, a las, a las fotografías. De hecho, la última imagen que, que enseñó Cristina es de Alex Román, que en realidad, ¿eh? ¿eh? Sí. No, esa foto del barrio que has enseñado es de un chico que usaba el segundo deónimo de Alex Román en la red. Pero que se llama Jorge Seba, que creo que es de Alicante o así, y que estaba especializado en hacer renders. Pero tenía una formación como de, de bellas artes. Entonces, digamos, ese cuidado y ese, digamos, que, que a veces, digamos, la, la técnica, ¿no? Todo esto que parece muy técnico, utilizado, consecuentemente, pues, puede dar buenos resultados, ¿no? En el 2003 aparece la, la Canon EOS 300D, que ya es una cámara un poco accesible. Eh, cuesta alrededor de mil euros. Y entonces es el momento en que, si recordáis que había toda esta polémica entre que, que sea analógico, que sea digital, que yo prefiero lo analógico, porque es más, digamos, es mejor, lo digital no tiene la resolución. O sea, toda esa polémica es que se ha extendido durante varios años. Pero esta era la primera piedra de, 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 de las redes que luego hemos tenido todos y que luego hemos abandonado cuando hemos tenido los móviles. O sea, que, que, que aquí ya, digamos, ya, eh, eh, estaba extendiéndose la tecnología de, de las cámaras reflex, pues, a, a la mayoría de personas, ¿no? Eh, y, bueno, en el 2004 aparece Flickr, una red, pues, para compartir fotos. Y, 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 bueno, eh, tenemos, tenemos, tenemos programas para hacer imágenes, eh, en 3D. Tenemos cámaras decentes, importantes, a las que podemos acoplar, pues, por ejemplo, algunos de sus objetivos descentrables. Y, además, tenemos Flickr para, eh, compartir esas fotos. O sea, que, que el panorama de, de fotografía de arquitectura todavía no es, ya está al nivel de la fotografía analógica, que se logran todavía mejores resultados, pero se está empezando a equiparar y hay, y el despliegue de herramientas cada vez es más amplio y más, más accesible. Y, en el 2006, Nikon decide no hacer más cámaras analógicas. Claro, si Nikon deja de hacer cámaras analógicas, es que, ya ha conseguido sobrepasar con las cámaras digitales, ya, eh, en resolución y en calidad. O sea, que, la, la batalla ya estaba, digamos, la, la, la fotografía analógica ya estaba sentenciada. Otra cosa es que, pues, gente que tenga el material, lo extienda, etcétera. Y, y duré, pues, durante muchos años, pues, trabajando de esa forma. Y, bueno, en el 2007, eh, Steve Jobs de nuevo, después de volver el 2004 a, a Apple, pues, presenta el iPhone 3. Con lo que, ese, eso que, que hizo con el Macintosh de, de extender los ordenadores personales a todo el mundo, pues, lo consigue, consigue extender también los, los teléfonos móviles con la cámara incorporada, que es el, que es la gran, la gran clave. Y ahí es donde, pues, alguna gente dice, bueno, si ya tengo el móvil y ya puedo tirar fotos para que vaya a cargar con la reflex, ¿no? Pero todos teníamos las reflex y ahora ya teníamos todos el móvil. Y ya el último punto, así como de, de esta, de este repaso, ¿no? Eh, pues, sería, pues, la tradición de una de las redes. Entonces, han aparecido muchas, una de las que ha tenido más éxito últimamente, pues, es Instagram. Pues, una red que, 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 bueno, que la gente va colgando fotos bastante a menudo, en comentarios. Es una red social, pero, digamos, todo gira alrededor de, de fotografía. O sea, y dentro de esa red social, eh, que hay fotografía, pues, hay, pues, subgrupos de gente, pues, que, que se dedica, pues, a hacer, pues, específicamente fotos de arquitectura, o fotos de, eh, urbanas, fotos de, de gente en la calle. O sea, digamos, en todo este recorrido, pues, hemos visto un poco como, como, digamos, eh, toda, toda, toda la tecnología se ha ido, como, forzando, 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 hasta que, al final, pues, llega a una cosa súper usable, súper, eh, digamos, tan usable como era antes, pues, la leica para el García Empezón o para otros fotógrafos anteriores, ¿no? Entonces, digamos, esos, esos conceptos que, que hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, digamos, yo los iba etiquetando, ¿no? Y le iba diciendo, por ejemplo, lanzamiento de, de Instagram, aparición de redes sociales de fotografía, lo del Steve Jobs con el iPhone, aparición de hipopulación de la fotografía móvil, aparición de la fotografía digital, etcétera, etcétera, de eso, de esas etiquetas, pues, puedo, 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 puedo sacar seis, ¿no? Bueno, habiendo marcado como estos hitos en la evolución de la fotografía digital, puedo marcarse, ¿no? Y si puedo marcar, pues, que hay un primer punto que es la creación y consolidación de Internet, hay otro, pues, la aparición de la fotografía digital, la publicación de la fotografía móvil, la aparición, aparición de las computadoras personales, los ordenadores, los portátiles, aparece el software, el software para fotografía, luego Lightroom y otras marcas, y los programas de render, de renderizado, y también aparece en las redes sociales de fotografía. Entonces, digamos, con esos hitos en la evolución técnica, de repente, pues, se convierten en herramientas, en herramientas que ya podemos empezar a perfilar, ¿no? Y a ver que, que, bueno, que esas herramientas son las que posibilizan, pues, que la fotografía, tal como se entendía anteriormente con lo analógico, continúe, pues, de una manera totalmente natural. Entonces, con Google, pues, tenemos, podemos hacer búsquedas, tenemos bases de datos, podemos investigar, podemos generar bancos de imágenes, tenemos archivos, libros, la Wikimedia, o sea, básicamente la información no específicamente personal. Luego, pues, las cámaras, o sea, digamos, todo esto sería como un paquete de páginas web que hay en Internet, ¿no? O sea, que puedes encontrar, pues, todas estas cosas, archivos, libros, digitales, etc. Otro paquete grande de, otro globo de webs alrededor del tema fotografía, pues, todo lo que está vinculado, pues, a las cámaras profesionales o sumiprecios generales. Y entonces, también se generan webs paralelas de soporte a muchos productos y información técnica, pues, también se generan otras webs para venderlas. Luego, con el móvil, pues, digamos, es como una segunda división de la fotografía con reflex, digamos, una fotografía más de soporte, más para viajes, para turismo, más cotidiana. Y entonces, pues, nos aparecen también como unas ramas de webs, pues, de información técnica, de venta. Y luego el tema del hardware, de los ordenadores. Entonces, bueno, si ya nos focalizamos, pues, en nuestro trabajo, pues, aparecen herramientas, son una herramienta que nos vuelve a interceder para nosotros, o sea, por lo menos en el proceso de desarrollo, no tanto en el de creación, pero sí en el de desarrollo. Pues, herramientas de soporte al arquitecto, al visualizador, el de 3D, y también al fotógrafo. Pero digamos que está el arquitecto, está el que le ayuda a ver las cosas antes y está el que le ayuda a ver las cosas después. Pues, y eso es gracias, porque tenemos unas herramientas ágiles y cómodas, y alrededor de ellas, pues, se generan, pues, también webs específicas, o sea, por ejemplo, pues, temas de accesorios, de venta, de soporte técnico. En el tema de, o sea, al aparecer el software, pues, se nos generan un montón de webs, pues, pues, con las diferentes versiones de aplicaciones de retoque, de previsualización, de CAD, de BIM, y luego, ahora, últimamente, pues, también las aplicaciones para móvil, que no dejan de ser trocitos de fotos. Sobre todo, las aplicaciones de móvil no dejan de ser trocitos de Photoshop, pero que tú, en realidad, pues, con tres aplicaciones, pues, puedes, por ejemplo, puedes coger, tirar una foto, corregir las verticales, ajustar, pues, los valores, pues, de luz y de contraste y tal, y luego, pues, a lo mejor poner un ligero filtro, pues, para tener una foto y hacer un proceso no idéntico al que harías con Photoshop, pero muchas veces suficiente para compartir a un tamaño pequeño en la red. Y ahí también se generan, por ejemplo, en ese paquete, pues, se genera también, sobre todo, pues, el tema de tutoriales, que entonces genera vídeos, o sea, como una avalancha de información en la red, gracias, pues, a que la gente quiera aprender a utilizar ese software, ¿no? El tema de licencias, accesorios, y luego, pues, el tema de compartir información, pero no tanto como a nivel, como genérico, o digamos, o más distante, ¿no? Sino compartir información más personal, ¿no? Pues, sacas una foto, la compartes, has ido a un sitio, lo envías a... o sea, lo cuelgas para que lo vean tus amigos, y entonces todo eso te genera por redes sociales, te genera blogs, te genera webs, intranets, por ejemplo, a nuestra tenea, ¿no? Eh... canales de noticias, vídeos, ¿no? Bueno, o sea que más o menos, al final sí que ha ido un poco la manera de trocear interno, ¿no? Y aproximarlo, esta parte técnica, pero digamos, todo esto en realidad no tiene sentido, ¿no? Como enseñaba, existía, ¿no? Al final, pues, cerró la clase con una imagen muy especial, ¿no? Y era una imagen totalmente digital, aquello era falso. Entonces, eh... Todo eso no tiene sentido si no hay como una sensibilidad detrás. Pero todo esto no sirve para nada. Digamos, si te dan, pues, el violín, te dan la orquesta, pero luego no sabes tocarlo, o no sabes cómo manejarlo, pues, no tiene nada sentido, ¿no? Bueno, antes de saltar otra cosa, pues, este es otro mapa que encontré en el que... Por ejemplo, pues, esto que veis aquí azul, es información. Aquí hay temas de almacenamiento, correo... O sea, sería el tamaño global que ocupa en Internet, ¿no? Pues, eh... El Dropbox, todas estas cosas. Este apartado que hay aquí, LILAD, esto sería el espacio que ocupa la fotografía dentro de Internet, según está analizado, pues, está web, ¿no? O sea, un tamaño, bueno, pues, que podría ser, no sé esto, no lo sé. Y dentro de ese espacio, pues, tenemos aquí, eh... Diría que esto es YouTube, y este otro cuadrado de aquí es Instagram. Bueno. Entonces, ahora, os quería proponer un juego. Me tendréis que ayudar. Os voy a enseñar tres fotos y me decís si son render o si son foto. ¿Antonio? ¿Productor Antonio? ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Maldito? ¿Esta? ¿Bien? ¿Y esta? ¿Esta? ¿O sea, qué es? ¿Cuánto? Son tres. ¿Y hay una que es render? La primera. Ah, ya está la primera. Bueno, la primera. Esta primera. Esta primera es render. Esta es una foto. Bueno, ya se ve aquí, pues, que parece que era un día posterior a anegado. Y esta también es foto. Para que se acerque con una regular. Pero si miramos las tres fotos, esta no es tan mal, ¿no? Pero, no sé vosotros qué opináis, pero yo me quedaría con esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Diríamos un tío que está ahí encerrado en su casa, haciendo un testé con su ordenador y tal, de repente tiene más sensibilidad que un fotógrafo que sale a la calle y va un día nevado a ver si se saca una buena foto del archivo de la Bautaus, ¿no? Este es el punto al que quería llegar, que queríamos, detrás de toda esta técnica, no es, digamos, la técnica por la técnica. Es la técnica para tener las herramientas necesarias para tocar, pues, bien el videoín, ¿no? Vamos a ver, ¿vemos algunas más? O sea, esta foto también es un render. Es de otra persona que se dedica a la visualización en 3D que se llama Bertrand Bernabal y que es uno de los cracks que hay en Internet y tenemos suerte que hoy tenemos a uno de ellos que hablará dentro de un momento, que es Víctor, también. O sea, ya veis que tipo de imagen, ¿no? O sea, es una imagen que es más fotografía que esta fotografía, pongamos el caso. O esta fotografía... No, esto vuelve a ser render. Esto es bueno, es un render suyo. Pues fijaros en este cuadre, en cómo se pone el punto de vista, cómo tiene cuidado que en esta zona de aquí lateral se le cuele un poco de luz para explicar que eso es una pasarela, ¿no? Como aquí, pues se preocupa de que este ritmo de cuatro luciernarios, pues no quede cortado. Entonces llega el fantástico fotógrafo y clasificate esto, ¿no? Bueno, algo pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Que igual lo que ocurre es que dominar una técnica, pues te exige ser más cuidadoso, fijarte más... Es un poco como cuando dibujábamos a mano, teníamos que decidir el punto de vista y construir los puntos métricos para dibujar. Entonces, el tío que está haciendo el 3D no puede perder el tiempo y lanzar el 3D, que a lo mejor le dura tres o cuatro horas al generarse y que le salga mal. Sin embargo, la persona que va con la cámara y le da el click, pues como puede tirar cantas, pues tira un montón de malas fotos. O de fotos medio... No es que sea una foto mala, como para documentar ya valdría. Pero una foto para, digamos, para documentar, a ver, por ejemplo, esto que vuelve a ser render, probablemente esté documentando más este render porque es una foto que te permite analizar, te permite, como está perfectamente frontal, te permite recuperar pues las proporciones, te permite medir que esta otra. Y esta, pues, me daba tanto apuro que la rectifique yo un poco. Bueno, entonces, ya como parte un poco final, bueno, os decía que, digamos, en mi trayectoria, pues con esto de la crisis, pues empecé en un momento dado a tirar fotos, simplemente porque tenía tiempo. Pero bueno, insistiendo y haciendo estas fotos, ha llegado un momento que esas fotos han empezado a generar trabajo. Y han empezado, al insistir en un determinado tipo de fotos, pues ha generado trabajo en esa línea. Entonces eran fotos en las que yo en un principio pensaba, bueno, pues voy a ir fotografiando momentos del día en el que vea un episodio arquitectónico pues que, bueno, me da la pena acordarlo. Yo no quería hacer selfies, no quería hacer, pues, fotos de fruta, o sea, quería, digamos, de alguna manera, desfogarme de lo que no podía hacer. ¿No? Bueno, entonces, todas esas fotos las fui colgando en Instagram y, bueno, pues es un poco una red, pues, que tiene una parte, bueno, tú generas tu nombre y tienes un nombre de usuario, se te identifica porque pones el nombre que tú quieres, más un arroba adelante. O sea, estas son las reglas de juego de esta red en concreto, ¿no? Y luego, pues, tiene otra regla, son dos reglas. El arroba es un usuario y el signo de número pues es una etiqueta. O sea, si tú pones, por ejemplo, el signo este de número y luego pones arquitectura, cuando pinches en esa palabra, arquitectura, te aparecerán todas las etiquetas, todas las fotos que hayan puesto esa etiqueta. Y esa es una de las reglas. Y la otra es que si pones un arroba y el nombre de quien sea, pues, 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 o sea, te puedes decirle a alguien, mira una foto de arquitectura. ¿Y cómo la harías? Pues, pondrías la almohadilla, arquitectura, y detrás pondrías arroba, Antonio Ernesto. Antonio. Ernesto. Por ejemplo. Y, digamos, con esas dos reglas se configuran, pues, todas las cosas que se pueden hacer dentro de esa red. Al llamar a una persona, configurar a una galería de un determinado tema porque puedes poner arquitectura moderna. La arquitectura moderna, a lo largo de unos meses, pues, la gente va etiquetando esto y te va a generar una galería. Digamos, son las reglas de la red. Y luego, digamos, a este tema de las etiquetas, si quieres juegas, si quieres no juegas. Y luego, la otra cosa que suele ocurrir, como tiene una parte social, pues, que aparecen encuentros. Encuentros que la gente, pues, quiere, después de estar dándose me gustas y mirándose fotos. lo bueno, lo bueno, lo bueno, digamos, de esa red es que, es que de alguna manera, pues, se configura como en un pequeño, en un pequeño master, hecho por ti mismo, en el que, como te engancha, pues vas viendo tal cantidad de fotos y, digamos, te vas volviendo cada vez más exigente porque vas viendo fotos y fotos y fotos. Pero lo que pasa es que la gente va etiquetándolas de tal manera que parece que están descubriendo algo. Pero, si tú, digamos, miras en perspectiva en realidad te están recuperando a los fotógrafos clásicos y, por ejemplo, pues, mucha gente, pues, hace fotos a lo que cata la roca, ¿no? Pero no sabe quién es cata la roca. Simplemente, como sale al rabal a tirar fotos, al final se va especializando y tú coges las fotos de Catala o de John Coulomb y las pones al lado de ese chico y él no se da cuenta pero está reproduciendo aquello, ¿no? Entonces, a veces, me preguntan ¿qué referentes tienes tú dentro de Instagram? Pues, bueno, me gustan muchas fotos pero referentes tengo pues cata la roca, no un chico que no sabe qué copia cata la roca o que reproduce de alguna manera lo que ya han dicho otros anteriormente, ¿no? Os enseño algunas fotos de alguna gente que sigo, ¿no? Esta foto es de un arquitecto que se llama Alex Coelho Lima que es de que es del norte de Portugal y bueno, ya veis una foto pues, digamos, protegeando esa perspectiva, cuadrando esa línea en la esquina, o sea, una foto muy de arquitecto, ¿no? Este es un chico que se llama Peter Chan porque es de Filipinas, ya veis, está haciendo una fachada frontal intentando componer, cortar con precisión pues el borde y componer la foto. Sufista Tomato es un es un un chico de de Australia. Digamos, esta es una una línea dentro de Instagram pero también en fotografía convencional y por grandes fotógrafos pues en una lista, ¿no? Que con pocos elementos explicar una pequeña historia o un pequeño momento, ¿no? Le Blanc que es una un publicista alemán que digamos hace unas composiciones como muy simétricas, muy cuidadas, cuidando los colores. Chris Number 8 bueno, digamos, yo lo relaciono bastante a hacer como un tipo de fotografía parecida a la de este de otro chico en Twitter Channel. Resonate por resumen es una una arquitecta de California que aparte de este tipo de fotos pues también hace fotos como de detalles de chalets. De Tromolén es un es un periodista de la CNN que vive en Hong Kong y bueno se hace unas excursiones a fotografiar su ciudad pues bastante bastante impresionantes y esta es de un arquitecto que es colombiano pero que vive en Barcelona y que está por ahí atrás que se llama Sebastián Restrepo y ya veis un poco como en una foto hace este encuadre explicándote pues ese momento en el que hay una gente entrenando con un árbitro. Y bueno os enseño ya para acabar algunas fotos de las que hago yo que van un poco en la línea de esos ejemplos que habéis visto. Estas están viendo un poco más saturadas de lo que me gustaría. yo básicamente intento como tocar todas las paletas de arquitectura es lo mismo que cuando hacemos un proyecto pues tocamos todas las escalas de repente pues estás haciendo un planteamiento cuidando el entorno luego pues entras a detallar el edificio a ver cómo se articula luego entras a ver cómo es el interior luego de repente llegan los usuarios y también también pues creo que este bueno puedo comenzar ese momento en algunos casos es fachadas fijarse en algún elemento peculiar o en un cruce un poco que en principio no pararías pues dices vamos a ver si aquí conseguimos explicar pues esta zona como de paso de la ciudad a veces son literalmente composiciones esto es digamos una foto de un edificio cogido justo desde en su borde y luego pues duplicado pero esto es una foto literal en la que simplemente aprovechando un charco que había en el suelo pues y agachando la cámara lo más posible pues se produce este efecto que parece Hong Kong casi en este caso ya veis como que las he emparejado como bastante distantes porque en realidad digamos del tema arquitectura es que nos interesa a todos o sea desde lo abstracto a lo histórico o sea todo todo lo podemos ver y todo lo podemos entender es la visión que nos han dado en la escuela y es la visión que llevamos incorporada lo paso también tirando una foto de esto y luego retocándola y arreglándola que es un edificio histórico o en este caso digamos que es simplemente un patrón de una fachada y aquí pues un poco trabajando el tema de la luz de la celueta de una persona y bueno pues ya veis un poco un poco digamos que ese ese intentar dominar internet bueno yo no sé que os habrá parecido pero yo al irlo al irlo como desmenuzando pues me lo he pasado bien y creo que que incluso la lectura podría tener más cruces ¿no? porque se podría llegar incluso a relacionar que arquitectura se estaba haciendo en aquel momento cuando sacan el primer microchip o sea yo creo que digamos que que este discurso podría llegar incluso a encajar un poco más y relacionarlo un poco con la arquitectura que se va haciendo en cada momento y por qué se produjo ese salto precisamente en aquellas circunstancias pues bueno esto ha sido todo gracias